¡Los seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Gracias, Deporteo y Henry! Pensaron que no veníamos, que no teníamos equipo, pero se ensartaron. ¿Dónde están esos gorilas de M? ¡Justamente! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa gorila que nos iban a ganar. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Esa gorila que nos iban a ganar. ¡Vamos! 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 A todo esto, ¿qué significa la M? ¿Dónde está? Obvio, es la M de Mendoza. Obvio, es la Mendoza. ¿Cuándo no, chancho blanco desgraciado? Gatito, por favor, hace tiempo que no nos vemos, no me podías tratar con un poquito más de cariño Pero si crees que no vas a asustar con tu equipo de roperos, estás muy equivocado ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Un ratito me voy a mover Don Gato, creo que hablo por todos cuando digo que somos un cúmulo de sentimientos encontrados con su permiso Un momento, un momento Ya me di cuenta de algo Tú fuiste el que secuestró y emborrachó a la mitad de mi equipo ¿Y yo? ¿Cuándo? Oye, yo no necesito hacer trampas para ganar a tu equipito Y yo que culpaba a Cortés Mire, ¿por qué no dejamos nuestras rencillas aparte? Y siguiendo las reglas del Fair Play ¿Qué les parece si antes de comenzar el partido nos damos la mano? Pacho, procede Paso, gente Deportivo Jerry Un paso atrás Digo Un paso adelante ¡Vamos! Pacho, saluda ¡Saluden! ¡Saluden! Buena suerte ¡Vamos a calentar, vamos! ¡Y que gane el mejor! ¡Aguatero! ¡No, Gato! ¡No! ¡No, Gato! ¡No, Gato! ¡No, Gato! ¡No, Gato! Tranquilo, muchachos Tranquilo, no pasa nada Ha sido Pachito que reventó la pelota de un patadón Jefe Es que no mido mi fuerza ¿Viste lo que hizo con la pelota? ¿Te imaginas lo que puede hacer con nuestros huesitos? Primo, nadie se va a dar cuenta si arrugamos Vámonos ¡Muchachos! Lo único que quiere Mendoza es desmoralizarnos Y déjeme decirle que lo está haciendo muy bien Lo bueno es que el querubín no vino porque está haciendo tareas Mejor porque si no va a ver cómo le rompen los huesitos a su mamá Lo mejor es que Rodri no va a venir a vernos perder ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Mente positiva! ¡Vamos! ¡Mente positiva! ¡Ya! 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 ¡No, no, 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 ¡No, no ganas! ¡No, no ganas! ¡No, no ganas! ¡No! 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 ¡Vamos a perder! ¡Y frente a mi peor enemigo! ¡Quiero llorar! ¡Muchachos! ¡Le falta un jugador! ¡Yo lo quería mucho! ¡Yo solamente quería ganar este campeonato! ¡No! ¡De repente me llevaban a Europa! ¡Jugaban a Alemania, a Inglaterra! ¡Me compraban el caballo! ¡Rodato! 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 ¡Vamos a empezar el baño! ¡Rodato! ¡No! ¡No! ¡Ya no es tiempo de lamentaciones! ¡Fúrese! ¡Vamos a salir a demostrar! ¡Vamos a salir a demostrar! ¡De lo que somos capaces! ¡Esta que se pone de miedo! ¡Seguro que no quiere salir! ¡Muchachos! ¡Se me cayó en mi lente de contacto! ¡Y no los encontraba! ¡Rodato! 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 ¡安! ¡Ey! 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 ¡Muchachos! ¡Esto no es fútbol americano! ¡Esto es soccer! ¡Se juega con los pies! ¡Tienes razón, don Gato! ¡Usted ya dejó todo en la cancha! ¿Igual? ¡No nos gana! ¡Iso está por verse Gatorroñoso! ¡Los gatos! ¡Los gatos acá! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Márchalo solo, solo! ¡Los gatos no me la paces! ¡No me la paces, los gatos! ¡Los gatos! ¿Qué te pasó cholo? Cholo... ¡Los gatos, para usted! ¡Suscríbete! ¡Márquelo! 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 ¡Atento! ¡Gol! ¡Ya! ¡Siga, siga, siga! ¡Márquelo! ¡Márquelo a la defensa! ¡Márquelo! ¡Márquelo! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡2-0! Toma, Carepau. Gracias, botero. Mire, señor. Hemos venido con la mejor de las intenciones. Pero esto es una carnicería. Sí, don Gato. Mejor dejamos que se queden con la victoria. ¿Cómo se nota que ustedes no son de la residencial? ¡Jerry y yo íbamos a decir lo mismo! ¡Claro, pedón Gato! ¡Pensó recontra tu ojo, pedón Gato! ¡Pensando! ¡Claro! Y como tú no estás acostumbrado a recibir tanto golpe... ¡Claro que sí! ¿Qué te pasa? ¡Pero también me canso, pedón! ¡Don Gato! ¡No pienso rendirme! ¡Gracias, Jerry! ¡Es que yo no pienso! ¡Don Gato! ¡No debemos rendirnos! ¡Ah! ¡Gracias! Pero tu opinión no cuenta. La opinión del aguatero no cuenta. ¡Ah! Pero si ya decidieron, yo... ¡Un camión de bombeo! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Linia! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Venimos a animarlos! ¿Cuánto van, chicos? ¡2 a 0! ¡Uuuuuh! ¡Sí, pero ellos van ganando! ¡Ay! ¡No se preocupen que con nuestra barra vamos a voltear el partido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya quieres un gato que ella está usando! ¡Sí! 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 ¡Ya escucharon a las señoritas! ¡Vamos a ganar, muchachos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mali! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasa, mi puta? ¡Oye, oye! ¡Eh, miren, miren! ¡El equipo está atacando! ¡Vamos! 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 ¡No me la pate! ¡No me la pate! ¡No me la pate! ¡No me la pate! ¡También, señorito! ¡No, no, no! ¡Gan! ¡Te equivoqué, te equivoqué! ¡Es bueno! ¡Es el mejor! ¡No me la pate aquí! ¡No me la pate! ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Vin! Jefe. Pacho, ¿te has fijado en ese número 11 del otro equipo? Sí, jefe. Juega muy bien. Es un capo. Y hoy sí que me enseñe. ¡Oye, déjate de estar hablando de estupideces, Pacho! Por favor, concéntrate. Lo que quiero es que lo saques del partido. ¿Ves entendido? Que lo saques del partido, señor? ¡Para siempre, Pacho! ¡Para siempre! Comprendido, jefe. ¡Vamos! ¡Colosus! ¡Para siempre, Pacho! ¡Para siempre! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ah, ya fue! ¡Ah, ya fue! ¡Fuerza, fuerte! ¡Ya fue, fue, fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sóbal, son! ¡Va, va, va, va! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Andrés! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Los miles! ¡Amárralo bien a la trombea! Oye, ese Alex es un trombea. Yo lo traje al equipo. No, pues, don Gato. ¿Cómo que usted lo trajo? Sí, yo fui el que lo trajo. ¿Qué? ¿A tú lo traje? ¡A traidor, eres! ¡Freddy! Sí, don Gato. ¡Cámbiate! ¡Entras en lugar de Diego! ¡No, don Gato! ¡No, don Gato! ¡Si por eso digo que usted trajo a Alex al equipo! ¡Ah! ¡Claro! Así está mejor. ¡Claro, don Gato! ¡Freddy! ¡Sí, don Gato! ¡Juega en la banca! ¡Juega en la banca, gotero! ¡No, don Gato! ¡Gracias! Por favor, dile a mi hija que venga. ¿Su hija? ¿Su hija? ¡No! ¿Qué pasa acá? ¡Álex, yo debería votar a ese desgraciado! ¿Por qué amarilla? ¿Cómo que amarilla? ¿Cómo que amarilla? ¿Qué pasa? ¿Estás bien loco o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué amarilla? Ya, está bien. Alex, Alex, ¿puedes jugar? ¡No, gato! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener que cambiarme! ¡Brady! Sí, don gato. Entras en lugar de Alex. ¿Qué? No, pues, don gato. ¿Cómo va a estar Freddy? ¿Qué dice el aguatero? ¡Tú cállate! ¿Aquí no tienes ni voz ni voto ya? ¡Ay, no te metas conmigo tú! ¡No, a mí no me metan en su cosa! ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡Basta ya! Tienen que... Acá tienen que estar bien unidos para ganarle a Mendoza. Sus problemas los atienden afuera, ¿entendieron? Sí. Las atienden como hermanos. ¡Ya! Vamos tú, Freddy. Anda a la banca. Digo, cámbiate una vez. Si yo me lesiono, también me van a tener que sacar del equipo. ¡Pasa la pelota! ¡Pasa la pelota! ¡Ya, ya, ya! ¡Se está haciendo! ¡Ya no le ha pasado nada! ¿Ya? ¡Oye! ¡Qué sensible que eres! ¡No le ha pasado nada! ¡Déjalo! ¡Malo! Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Oye, ¿y tú? Nunca te quitaste la máscara. ¿Qué querés? ¡Asu! ¿Qué tal jugaste al metido Patricio? ¡No! ¡Me la perdí! ¡Demonio! ¡Ay, tío, muchacho! Casi le rompí la pierna. ¡Ve cómo guapo que es! ¡Moraimita, por favor! ¡Ay, lo que quiero decir es que están jugando muy fuerte! Sí. El doctor Mendoza se está excediendo demasiado. ¡Súban! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Bien! ¡Bien, patrón! ¡Bien, patrón! ¡Bien! ¡Au! 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 ¿Qué pasó? ¡Au, mi tobillo! ¡Me lo rompí! ¿Cómo te vas a romper el tobillo si es una caída recontra, Montse? ¡No, pedoncato! Esto me lo dicen cuando juegan el mundial, pedoncato. No puede ser, no puede ser. Y, don Gato, ya no nos quedan más jugadores. Ya, ahora, ya. Hasta que te saliste con la tuya. Yo la voy a llevar, lo voy a llevar a la tribuna para que, para que descanse. Llamando con buena actriz. Pero si no hacía eso, ¿cómo me iba? Ya, ya, ya vengo. ¡Au! ¡Au! ¡Polillo! ¡Polillo! Pelota, pelota. ¡Au! ¡Ya! ¡Ahí va! Patricio, estamos piñas. Sí, cuñado, recontra, piñas. Ya acabé con Alex. Si quieres tu osculto. No, 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 no. De él me encargo yo. ¿Dónde te duele para darte un vaso de osculto? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Qué? ¡Ya no me duele! ¡Tu mano! ¡Un milagro! ¡Don Gato! ¡Ahí voy, Don Gato! ¡Buena voz! ¡Regresa a la cancha! ¡Gracias, loca! ¡No! A ver. ¡Ajarre, que se agarre! ¿Qué? ¿Me pasó? ¡No! ¿No? ¡Y esa es la otra! ¿No? ¿Qué es la juega? Creo que perdí la energía. ¡Corre, corre, corre! ¡Ajarre! ¡No! ¡No! ¿Cómo va a ser el gol? ¿Cómo va a ser el gol? Si fue mano. Fue la mano de Dios. ¡Fuera basura! Este árbitro está ciego. ¡No, gato, no está ciego! ¡Es un vendido, miren! Basura. ¿Es cierto? Mira. Ah, no. Nosotros también vamos a enseñarles que podemos jugar sucio. ¡Sí! ¡Bien sucio! ¡Sí! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Y algo! ¿Y dónde queda el fair play? ¿Ah? No podemos caer en la provocación. Tenemos que demostrar que nosotros practicamos el juego limpio. El dribbling. Que bailamos marinera. Que hacemos de todo. Que hacemos juego limpio. El fútbol que todos queremos. ¡Mascota! ¡Mascota! ¡Bebé! ¡Ven mi güino! ¿Vas a jugar en lugar de Marcelo? ¿Qué? ¿Me va a poner en la banca? Sí. No, no me... Prometo que voy a ser bien cochino. ¿Bien cochino? Sí. ¿Me veré contra cochino? Sí, cochino. Ya, Macota. Vuelve a la banca. ¡Vámonos! ¡Lárgate de acá! ¡Ya, más! ¡Vuente ese plaga! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Yo también quiero escuchar! ¡Jerry! ¡Deporteo! ¡Por favor! ¡Lléjame! Amigos de la televisión deportiva de la patria. Jamás habíamos presenciado un partido tan intenso. Por un lado, los sufrieros gorilas de M. Y por el otro, los valerosos jugadores del deportivo Jerry. Falta poco para que termine el cotejo. Y están empatados a tres tantos. Todo parece indicar que el capitán Don Gato hará uso de sus mañas y triquiñuelas para conseguir la victoria. Doble Zinedine Zidane. Cuidado ahí, engañosa jugada que consiste en despistar al jugador contrario con el viejo truco de la pelota en el aire. Aprovechando la distracción, los muchachos de la residencial aplican las enseñanzas de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. La Lorena Bobbitt. Técnica que exige gran puntería por parte del jugador atacante. Uno a uno van cayendo como pinos de bowling. Esta dolorosa técnica no solo las hace perder el equilibrio, sino también hace que vayan al baño con dificultad. El doctor Jeringa. Te estresa, ingenio. Son las características de esta jugada. Marcelo le pide a Pacho que se amarre las zapatillas, que no se vaya a caer. Ahí está Pacho. Agradece profundamente que le haya avisado y se dispone a amarrarse las zapatillas. Y en cuanto se agacha, lo vacunan contra la gripe. ¡Aceptalo Pacho! El gato juegas. ¿Se puede saber qué hacen aquí? Fue... ¡Fue! ¡A la casa! Pacho. Pacho, venga acá. ¿Pero qué les pasa, por Dios? ¿Cómo es que no le pueden ganar a este equipo de idiotas? Jefe, su técnica es mejor que la nuestra. Yo cuando me lletaron, son más tramposos que nosotros, jefe. Eso, no, eso yo no lo puedo permitir. No hay nadie más tramposo que el doctor Mendoza. Vuelve al campo, que yo me encargo de esto. Fíjese. Árbitro. ¿Sí, doctor Mendoza? Cobra un penal a favor nuestro. No puedo, es difícil. ¿Cómo que no puedo? El que paga soy yo. Cobra un penal y punto. Ya, doctor Mendoza. Bueno, gato roñoso, pulgoso de porquería, no me vas a ganar. Vas a ver. ¡Márcalo, Marce! ¡Márcalo, márcalo! ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Ya, cobre el penal! ¡Ya, cobre el penal! ¡Vamos, Jerry! ¡Tú te lo tapas! ¡Tú te lo damos! ¡Vamos! ¡Vamos, cobran el penal! Tranquilo, Jerry, que tú te la tapas. Ya fuimos, ya. Oye, compadre, no seas pesimista. No. ¿En serio crees que la tapen? Es el pelo. ¡Pacho no puede! ¡Pacho no puede! ¡Pacho no puede! ¡No sabe, Patián! Esto no lo puedo ver. ¡Me voy! ¡No sabe, Patián! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie aquí para que diga que el partido se terminó. Esa es una decisión del árbitro. El árbitro que usted compró. Señora, pero que yo compré... Esto es una mentira. ¿Sí o no, señor árbitro? Nadie me dio dinero. Esa es una mentira. Nadie. ¿Y ese sobre? ¿Y ese sobre qué es? ¿El segundo partido? ¡Árbitro corrupto! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera la corrupción! ¡El partido terminó! ¡Ganó equipo en el Deportivo Jerry! Muy bien, goza nomás, disfruta de tu triunfo, Gastito. Pero para la próxima, la victoria será mía. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ara, chanchola! Gracias por defendernos, Cortés. ¡Si no lo hice por defenderte, gusano! ¡Lo hice para enfrentarte contra tu equipo y ganarte! ¡Nos vemos en la final! ¡Nayzón! ¡Fuera, cerdón! ¡Fuera!